Y pues bueno continuamos con este gran tutorial tienda online desde cero ya en el módulo pasado aprendimos cómo agregar imágenes por medio de este módulo de slider directamente en la página principal de nuestra tienda también agregamos lo que es este llamado a la acción por medio de este texto al igual que el botón lo que yo hice aquí hace un momento fue tratar de cambiar el estilo de letra porque el anterior no me gustaba y también hice el ancho de la imagen un poco más pequeño. Recuerda que esta opción la controlas directamente en las configuraciones del módulo dentro de la pestaña de diseño donde dice separación yo aquí anteriormente había puesto 300 pero como agregué texto prácticamente esto se hizo más amplio así que me regresé a esta misma sección y lo coloqué en 250 a continuación lo que vamos a hacer es ordenar el menú de aquí de la parte de arriba y también vamos a agregar nuestro logo. Si nosotros nos regresamos al panel de control de wordpress de este lado en la sección de divi vamos a encontrar las opciones del tema aquí las opciones del tema en la pestaña de general es donde nosotros vamos a poder colocar nuestro logo y también el favicón. ¿Cuál es el favicón? Pues bueno aparece una especie de loguito aquí en la parte de arriba en las pestañas de los navegadores lo que vamos a hacer aquí primero es agregar nuestro logo dando un clic a este botón de subir como yo todavía no lo he subido voy a venir a esta sección de subir archivos y a continuación lo arrastro de la carpeta donde yo tenga ese logo es muy importante que este logo lo tengas optimizado al tamaño correcto yo en este caso por propósitos del tutorial estoy utilizando esta medida que tú estás viendo aquí pero está un poquito grande yo te recomiendo que lo reduzcas a 150 o 200 de ancho y de largo pues déjale lo que creas conveniente con respecto al diseño que tenga directamente tu logo vamos a darle un clic a este botón y en la parte de abajo vamos a guardar los cambios si nosotros venimos a nuestra página principal y refrescamos prácticamente yo ya tendría aquí mi logo que estaría sustituyendo el que venía por defecto en el tema de Divi si al momento de refrescar la página te apareció un mensaje que si estás seguro que te quieres salir eso significaría que tú no has guardado los cambios de lo que has venido trabajando ya te he venido diciendo que siempre es importante que cuando ya tengas algo listo por ejemplo este diseño automáticamente guardes los cambios para que de esa manera no los vayas a perder aunque en realidad no los pierdes porque en realidad Divi en estas opciones de aquí abajo cuenta con el historial de ediciones el cual te permite regresarte alguna versión que hayas venido trabajando minutos atrás en este caso como yo ya guardé y refresqué la página ya no me aparece nada pero eventualmente cuando tú estés trabajando te darás cuenta que te está guardando historial con respecto a cambios que has hecho en los últimos minutos y así te puedes regresar pasos atrás en el caso de ser necesario ahora lo que vamos a hacer es nuevamente regresarnos a las opciones del tema y en esta ocasión vamos a colocar el favicón este favicón como te mencioné es una imagen que va a aparecer exactamente aquí arriba en la pestaña del navegador como te darás cuenta yo aquí tengo mi favicón creado esa imagen que yo te estoy mostrando aquí en pantalla tiene un tamaño de 441 x 429 pixeles obviamente de acuerdo a la forma que tenga tu logo o tu favicón tú vas a moldarlo al tamaño que creas conveniente pero entre 200 y 300 de ancho podría ser algo conveniente de este lado dentro de la sección de favicón le voy a dar subir voy a venir a la sección de subir archivos y entonces arrastro el favicón desde la carpeta donde lo tengo y lo guardo de este lado a continuación lo establecemos como favicón me vengo a las opciones a la parte de abajo y guardo los cambios cuando yo vengo a mi tienda o a mi página principal y refresco te darás cuenta que me aparece el favicón aquí en la parte de arriba si no lo tuviera pues se vería de esta forma sin nada pero prácticamente como lo tengo se va a ver así y eso le da mucho más presencia a tu tienda y hace que se vea muy bien ahora vamos a continuar arreglando este menú que nosotros vemos aquí en la parte de arriba nos vamos a regresar nuevamente a wordpress y en esta ocasión vamos a ingresar a la sección de apariencia donde dice menús le damos un clic y en esta próxima sección vamos a crear los determinados menús que incluya nuestro tema quiero mencionarte que divi cuenta con tres secciones para colocar menús este que tú ves aquí sería el menú principal aquí en la parte de arriba se puede colocar otro menú secundario con algunas otras opciones y hasta acá abajo que en este caso abajo no tengo nada se podría colocar también otro menú en este caso nosotros tenemos que crearlos voy a colocar aquí de nombre menú principal creo el menú con este botón y asigno a este menú principal el menú principal con respecto a las opciones del tema selecciono menú principal y le doy guardar los cambios también voy a crear otro menú que se llame menú secundario creo el menú y a este menú secundario le asigno con respecto a las opciones del tema el menú secundario guardo los cambios y finalmente voy a colocar o a crear un menú inferior de este lado donde dice crear nuevo menú coloco menú inferior creo el menú y a continuación lo asigno como menú inferior le doy un clic de este lado y ya tenemos las tres secciones del menú listas para colocar las secciones que nosotros queramos ahora quiero mencionarles que aquí yo no estoy colocando tildes o acentos a las palabras porque yo me encuentro en un teclado americano pero si tú de repente lo crees necesario lo puedes utilizar ahora lo que vamos a hacer aquí es transportarnos entre los tres menús creados en este caso voy a seleccionar el menú principal y voy a elegir el menú principal para que me traiga directamente a la estructura del menú principal y aquí yo voy a colocar las páginas o las secciones que yo crea pertinentes en este caso voy a colocar la de inicio voy a colocar la de productos preguntas frecuentes y la de contactos le voy a dar añadir al menú aquí las tengo puedo acomodarlas con únicamente arrastrarlas las puedo poner de la manera que yo crea que quedan bien y una vez que ya las haya acomodado o colocado en el orden que quiera guardo los cambios entonces cuando yo vengo a mi tienda y refresco prácticamente el menú ya se ve de la forma como yo lo necesito incluso se ve mucho más limpio ahora hay otra manera también de agregar menús y esto es en base a crearlos por medio de enlaces personalizados con esta opción que tú ves aquí abajo que es esto de los enlaces personalizados pues bueno vamos a suponer que yo aquí en el menú quiero colocar un menú que cuando la gente le dé el clic se vayan a una determinada sección que yo desee te voy a dar un ejemplo vamos a suponer que yo aquí pongo categorías de este lado pondría yo el enlace a donde yo quiero que se vayan esas personas cuando le dieran un clic al menú de categorías y de esa manera podría colocarlo en esta sección en este caso como no tengo un enlace a la mano en este momento voy a colocar este símbolo pero voy a añadirlo al menú con propósitos de aprendizaje ahora este mismo menú personalizado yo podría colocarlo como submenú de cualquier otro a lo mejor de productos y cuando yo guardara los cambios y viniera a mi tienda y refrescara prácticamente me iba a aparecer como un submenú de la categoría de productos y cuando la gente le diera el clic a este submenú de categorías obviamente iba a ser transportado a el determinado enlace que yo hubiera colocado en esta sección como en este caso no coloque nada pues bueno momentáneamente lo voy a eliminar esto fue nada más para que aprendieras cómo colocar enlaces personalizados pero hasta este punto esto es lo que tengo con respecto a mi tienda ahora quiero hacer una pequeña pausa para mostrarte a continuación algunas páginas donde tú puedes adquirir ciertas cosas que vayas a requerir para la construcción de esta tienda virtual en línea en primer lugar te quiero recomendar esta página que se llama fever.com con doble r al final esta página es americana pero aquí puedes encontrar diversos tipos de servicios uno de ellos podría ser por ejemplo la creación de tu logo si tú no sabes cómo crearlo no tienes uno puedes venir a esta página colocar la palabra clave de logo y a continuación encontrar personas que se dedican a crear logos con precios empezando desde 5 dólares en adelante cuando alguno de ellos te interese das un clic para ingresar aquí a su sección lees los comentarios de otras personas y aquí te darás cuenta de algunos costos adicionales creas una cuenta en esta compañía pagas con tu cuenta de paypal o con tarjeta de crédito débito y a continuación haces una orden para que de esa forma tengas ya tu logo disponible otra página que hace lo mismo se llama genius tal y como lo ves aquí en pantalla esta página a diferencia de fever es que esta es en español aquí también puedes hacer lo mismo búsquedas como logo y a continuación encontrarás personas que te cobran esta cantidad por hacerte un determinado logo siempre te recomiendo que ingreses a la página de estas personas para que leas quizás comentarios de algunos otros clientes que hayan adquirido sus servicios ahora para descargar imágenes porque quizás tú no tengas imágenes a la mano te quiero recomendar esta compañía que se llama unsplash.com tal y como lo ves aquí en pantalla aquí tú puedes descargar imágenes de alta calidad completamente gratis solamente con buscar con alguna palabra clave por ejemplo business le doy entrada y aquí me aparecen todas las imágenes relacionadas con negocios si a ti te gusta alguna de ellas le das un clic y de este lado en la parte superior derecha puedes descargar esta imagen ya en un módulo anterior te mostré cómo optimizar esta imagen y es muy importante que la optimices porque regularmente estas imágenes son bastante pero bastante grandes y entre más grandes recuerda que pueden hacer tu sitio web lento sin importar que tú tuvieras el servidor más rápido del mundo esto de la optimización no es opcional sino es obligatorio ahora con respecto a videos para encontrar videos gratuitos es un poquito más difícil porque la mayoría de compañías venden regularmente los videos te puedo recomendar esta página de manera inicial se llama video.net esta página sugiere o se supone que da videos completamente gratis por ejemplo si yo quiero descargar este lo selecciono y aquí en esta próxima página le doy un clic a free download o descargarlo gratis y se supone que me lo empieza a descargar déjame abrir aquí la carpeta donde lo guardé lo pongo a reproducir y efectivamente aquí el video lo pude descargar gratis ahora yo no sé si esto de gratis sea con todos los tipos de videos que ellos tienen aquí busqué por negocio déjame ver cuál será este a lo mejor y aparentemente si también me lo da completamente gratuito aquí lo importante es que navegues en la página y veas a ver qué te sirve otra página que también quiero recomendarles para descargar videos de calidad es videohype.net tal y como lo ves aquí en pantalla esta compañía no los da gratis déjame hacer aquí una búsqueda pero lo que me llama la atención de esta página es que sus precios son muy económicos yo no he visto un video que cueste más de 28 dólares incluso tienen videos de 10 dólares eso es lo que vale este y he visto videos fantásticos usualmente cuando yo no encuentro nada por otro lado y de repente necesito un video pues bueno vengo a cualquiera de estas compañías y a continuación lo descargo ahora para qué necesitas el video pues bueno puede ser que en esta sección a lo mejor no quieras poner una imagen pero necesites colocar un video si yo me meto aquí a las opciones del módulo recuerda que en las opciones de esta imagen que coloque aquí en vez de colocar una imagen de fondo en esta sección podría haber colocado entonces un video si te das cuenta en esta última pestaña yo puedo colocar un video teniéndolo en formato mp4 regularmente cuando tú compras videos o descargas videos de cualquiera de estas páginas usualmente esos videos vienen en formato MOV trata de buscar un convertidor en línea o con algún programa para que los pases a mp4 y al momento que tú los subas en vez de verse esta imagen se vería completamente el video y eso realmente hace un sitio web o una tienda virtual mucho más atractiva ahora como recomendación te quiero mencionar que si tú colocas un video de fondo también dejes colocada una imagen de fondo esto en el caso de que algunas personas por falta de actualizaciones en sus navegadores no puedan ver el video de repente verían entonces la imagen que tú tuvieras detrás entonces esto es con respecto a recursos o sitios web donde puedes obtener material que puedes utilizar directamente en tu tienda virtual te voy a ver en el próximo módulo porque vamos a continuación a instalar el plugin de WooCommerce que suscriptores que suscriptores que suscriptores también tenemos que ver en este momento